Si en el norte de Extremadura tenemos a nuestro José María Gabriel Galán un poquito más para abajo, yo no me podía ir de aquí sin decir algo de Luis Chamizo, que escribe el cuarto poema, si yo había hablado antes, que se había escrito Imagine de John Lennon, Palabras para José Agustín de Goiti solo y el embargo de José María Gabriel Galán, el cuarto de la nascencia de Chamizo, esa mujer tan brava al lado de la burra, porque creámoslo no, todos venimos de la cabra y de la burra. Y vamos ambos juntos en la burra por el camino nuevo, mi mujer malita suspirando y gimiendo, bruñó los recios lubarrones pardos y la luz del cielo, la luz del cielo se agachó en cerro, y las hartas cogollas de los árboles, de un color de naranja se tiñeron. ¿Cómo se quejaba ella? No puede ser más, no puede ser más, ella me hizo. No puede ser más, no puede ser más, no puede ser más, ella me hizo. Ay, baite, baite, con la burra pa'l pueblo, y vuélvete con la comadre, la comadre o el meico, no puede ser más, no puede ser más, ella me hizo. Bueno, pues aquí estamos, tenía yo ya muchas ganas de reencontrarme con alguien que tenía que estar en este programa, no podía faltar, porque también es un enamorado y tiene una pasión impresionante por la cultura extremeña, por la labor también que hace, como muchísima gente, en esa asociación cultural de Gabriel y Galán de Cáceres, y sobre todo porque tiene motivos más que suficientes que vamos a conocer en esta entrevista. Y para mí es un placer, en los jardines del Palacio de las Veletas, del Museo Provincial de Cáceres, encontrarme en este atardecer de la ciudad, nada más y nada menos que con el señor Matías Simón Villares. ¿Cómo estás? Pues estoy, como diría mi amigo el de los morancos, para comerme. Pues con la que está cayendo, no podemos estar más conformes, ¿no? Los que manejamos la poesía, que es el lenguaje cósmico, tenemos no solo el derecho, sino el deber de intentar animar a las personas, para nosotros las palabras, primero las palabras y después los hechos, o viceversa. La primera vez que yo hablé con Matías fue hace ya, pues quizá hace diez años, o más de diez años, yo estaba en una radio de un entorno rural, de un pueblo maravilloso, Montehermoso, y hacíamos un programa en aquella época donde homenajeábamos a la gente del pueblo y de la comarca, el Valle del Alagón, por la labor que hacían a nivel familiar, social, cultural, venían gente de todas las edades, también gente joven, porque la gente joven es muy importante, sobre todo ahora, en esto que llaman, que a mí me entristece mucho, no sé a ti, esto de la Extremadura vaciada, que me da pena que la gente joven se vaya de Extremadura y no se les rinda todos los recursos para seguir viviendo aquí, pero bueno, de eso vamos a hablar después. En aquella época yo hacía ese programa, como te digo, y teníamos como invitado a un hombre entrañable que nos ha dejado hace algún tiempo, Angelete de Pescueza. Ah, Ángel, sí, sí, Ángel. Y entonces él entró por teléfono como invitado para dar una sorpresa a Angelete, porque Angelete era otra pieza clave y fundamental en esa asociación cultural de Gabriel y Galán. Es uno de los pilares silenciosos, las casas se asientan sobre pilares pétreos, pero hay lo que se llama la intangibilidad del alma, la intangibilidad del espíritu que sostiene nuestra alma. El alma es la nostalgia, la nostalgia de muchísimas cosas, de los recuerdos. Los únicos vagos que en España hay son los potentados. Y así se lo han dicho, pues trae esa mano y no desesperen. No hay más que robarlo, para dar de comer a esos desgraciados, cuando pan te piden y no puedes darse. Que si ellos lo tienen, porque lo han robado, y el que a un ladrón roba está perdonado. ¿Sabes lo que yo noté en aquel programa? A través de la energía y del entusiasmo de Angelete, cuando me recitó el embargo y me contaba toda esta experiencia de cuando venía a Cáceres en enero, a ese homenaje que le rinden a nuestro escritor, en la estatua que está en Cánova, como todos sabemos, me di cuenta de que la poesía y el legado literario que ha dejado ese gran escritor, ha unido a muchas personas, os ha unido a muchas personas y ha creado unas vinculaciones, no solamente culturales, sino personales y unos lazos increíbles. Ten en cuenta que, entendiendo en el contexto la poesía de José María Greberán, él dio entrada y voz a la cultura a muchísima gente que no sabía leer. Y otros le leían, como decía mi padre, a la luz mortecina del candil. Un día me dice mi hija Carolina, que ya es mayor, tiene 38 años, en torno a las tatuas. Y las tatuas, como llevamos tanto tiempo, pues todo, uno puede hablar ya en plan anecdótico. Y decía, papá, ¿y ese señor, por qué se sabe las poesías tan largas? Y digo, pregúntaselo a él. Muy fácil, cada verso, él tenía ovejas. Y cada verso empezaba con una consonante o una vocal del nombre de las ovejas. Y me hacía gracia, como al paso de los años, él iba vendiendo las ovejas y cuando venía a Catre iba acortando la poesía, hasta que ya vendió las ovejas y se compró vaca. Y cuando se compró las vacas, que tenía 25, era más corto. Digo, Ángel, dijo, hay que echar ovejas otra vez, o cabra. Fíjate, fue la asociación de ideas para él mismo, pero había aprendido de su maestro, de su maestro que entonces iban a clase cuando dejaban al campo. El objetivo de José María Gavir Galán, entonces, dio entrada y voz a la poesía, a muchísima gente humilde. Y eso los poderosos de la época no lo entendían. Sin embargo, cabe, digamos, la reversibilidad del acontecimiento. Ahora, los que vienen de gente humilde, que entería le tenían que reconocer, no le reconocen. Esto es increíble. Bueno, para eso estamos nosotros. ¿De acuerdo? Para eso estamos nosotros. Bueno, desde luego, la labor que hacéis, yo creo que indiscutiblemente, es una labor importantísima, porque no solamente revivimos la cultura, sino que además la transmitís por los colegios a los niños directamente, hacéis certámenes de premios literarios. Eso es maravillosa. Mira, el concurso de poesía escolar, todos los que estamos aquí, cuando estábamos en la clase, si venía alguien de fuera a romper el tedio del acto literario, del acto de la enseñanza, nos poníamos súper contentos. Yo entro en clase con Pepe Extremadura, entro en clase con José Antonio Labordeta, y aquello en Madrid o aquí, y los chicos, ese acto no se le olvida. Todo lo que aprende uno en la infancia le proyecta hacia el futuro. Son los momentos esponjas. Nosotros, junto con César Martín, hacíamos muchas cosas en el aula, pero para nosotros y para ellos, porque sabíamos que si sembrábamos en la edad escolar, eso iba a mantener un poco la luz mortecina esa del candil, hasta que ha aprendido. Por ejemplo, me hacía gracia, por ejemplo, un chico que ganó el concurso de poesía escolar, que era de Valdésalor, que vivía en el campo, hizo una poesía a la guerra de Irán, ¿de acuerdo? Pues con el tiempo, este chaval ahora es comandante. O sea, lo enfocó su vida, o sea, y muchísimo. Y además, los niños salen del colegio, leen el poema al aire libre, y lo más importante, está acompañado de sus profesores, de sus familiares, de sus amigos. Y ese día, el abuelo saca la cartera y a comer todo junto, porque un abuelo ver allí a su hijo, o a su hija, recitar poemas de Gavir Galán al aire, y con un frío de coón, como las cabras al aire, que te dé el viento en el bezo, como componía José María Gavir Galán, el embargo, él siempre escribía debajo de la encina, siempre. La voz de ese muchacho que nostalgia otros tiempos te estremece. Ya nadie ya se acuerda cuando rompieron la tierra, cuando se expropió. Un camino de plata, de sonrisas y lágrimas, arrancado a mi montaña. Ya nadie ya se acuerda de aquellos carros y carretas que bajaban robles mutilados, para tallar traviesas de la Sierra de Segura, hay como los bajaron al tren del Valle del Andrés, le han tapado su voz. Oye, ahora que haces referencia a los abuelos y a los padres, no me cabe la menor duda que hay una influencia también muy importante generacional, ¿no?, en esta pasión que tú tienes por la cultura extremeña. Hombre, eso es fundamental, eso es fundamental. La familia, la familia, que hay que defenderla, ¿sabes? Y ahora mismo, pero para defenderla, no solo económicamente, ahora, ¿quién sostiene a la familia? Ahora, los abuelos, pero ese golpe cultural, sobre todo, como decía ahí cuando estaba ahí entrevistando, pues, a la luz del hogar, de la lumbre. Ahora no hay lumbre ni hogar, pero hay un sillón y eso es fundamental. Bueno, si hay un abuelo que lea poema a un nieto paseando, eso es, vamos, el mayor acto de vida que uno puede tener en la vida. O un padre, pues sí, el tronco, el alma de la literatura, lo que es la familia. Eso, en ese sentido que digo yo, intangible, en ese sentido de moralidad. ¿El destino te ha traído aquí a nuestra televisión? Pues sí, a sentir Cáceres con todos los cacereños y cacereñas y además a este lugar, el palacio de las veletas que también tiene, guarda una relación con su padre. sí, entonces, bueno, ya sabéis que, por si no lo saben o lo cuento a los cacereños, que la parte antigua como tal se le debe a un alcalde, hay que reconocerlo, independientemente de la época en la que se viva, se llamaba Bustamante. Bustamante, en la década de los 60, era el delegado nacional de arqueología y mi padre, alcalde de Segura de Toro. El templo sagrado de los betones, la montaña sagrada. Y mi padre, que en los tintes culturales de uno, yo no sé qué pasa, que al final siempre acaba uno siendo arqueólogo, mirando, que es el sumum del preocuparse por donde venimos. O allí, en Segura de Toro, aparecieron varios elementos, hay un berraco celta, dentro está un guerrero también celta y le obligó a mi padre a traerlo para acá y a cambio le dio los instrumentos necesarios para arreglar el toro que preside la localidad. Y estoy acordándome ahora aquí de mi padre, que fue eso, un gran romántico y que escribía poemas viendo cómo comía las vacas y sentado en la alpaca y esas imágenes las vivimos nosotros, eso es importante. Pues es un baúl de recuerdos con imágenes de esa Extremadura rural. Oye, como te he dicho antes, a mí me da muchísima pena ahora cuando se habla de esa Extremadura vaciada. ¿A ti no? Sí, mira, yo hace muchos años allí se celebra el otoño cultural, el otoño mágico y yo soy del Valle del Ambró y colaboro con ellos y me dijeron un día y me dijeron oye, ¿por qué no presentas tú el acto y tal? Y antes de presentar yo el acto, pues los políticos del turno hablaban y hablaban del índice de ocupación que tenían las casas rurales, los hoteles. Y entonces yo ya lo tenía preparado. Cuando salí yo, llamé a los niños de la escuela de mi pueblo y dijo la temperatura, el corazón, el futuro de la sociedad rural está en los niños que cursen, estudien en esos momentos en las escuelas. Hay que fijar la población y para fijar la población yo lo tengo clarísimo. Casas del Monte, 60 niños en su escuela, una pequeña fábrica de atituna, un algo que le haga, ¿de acuerdo? Un algo, porque los pueblos están súper aseados, tienen polideportivos, tienen bibliotecas, tienen ordenadores, lo que pasa, hay mucho continente y poco contenido, contenido humano. Ahora se han dado cuenta de ellos, yo espero que sí, que los pueblos tiren para adelante, además con este estado de pandemia hemos vuelto la vista al mundo rural y si uno vuelve la vista al mundo rural, vuelve al tiempo lento y si vuelve al tiempo lento uno se hace eso, más lento, más leve y más transparente y es cuando lee un libro. Fíjate, todo es un círculo, eso así. El tiempo lento, me ha gustado mucho, el tiempo lento es hasta una controversia en la vida de mucha gente que ya jubilada, llegando a una edad, a una etapa de su vida en la que dicen bueno, ya no tengo mucho más que hacer, ya lo he hecho todo, ya cierro un ciclo y estoy como esperando a que llegue. Bueno, pero el tiempo lento, el tiempo lento, sacándole partido y haciéndolo activo a través de la poesía puede ser apasionante como en tu caso. Se define la jubilación, yo la defino como la dueñez del tiempo, cuando tú tienes el tiempo en tus manos, ese tiempo, si por la mañana es fascinante levantarse, ayudar a los demás, ¿de acuerdo? Ver a una paloma como picotea en el trigo, en cánovas, ver la vida cultural y después intentar devolver cada uno de nosotros lo que tengamos esa oportunidad, lo mucho que nos ha dado la sociedad, lo mucho, ¿de acuerdo? Porque debemos, lo primero, para prestar y para darnos a conocer y para ayudar a los demás tenemos que conocernos a nosotros mismos. Yo siempre digo qué felices serían los salvajes si se diesen cuenta que son felices. Claro, eso es así. El momento que tú te conozcas a ti mismo, sabes de dónde vas, puedes interrelacionar con los demás y acercarte a los niños, a los colegios, a los profesores, que son el futuro. ahora hemos estado viendo un grupo de danzas, todos ya mayores, con todo el respeto, pues hay que, decía ella, es que necesitamos hombres, bueno, pues le voy a poner un eslogan, necesitamos hombres para, y pondremos abajo, para cantar. Hay que repescar a los que están en casa y no saben. Claro, y necesitamos niños para reír y para aprender. Donde haya sonrisa siempre hay libertad y donde hay libertad hay poesía. Que siga habiendo gente como tú, eso es muy importante y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, necesitamos conocer nuestras raíces y sacar a flote nuestra propia cultura. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido este ratito con nosotros en Sentir Cáceres y yo ahora, egoístamente, y seguramente que en casa también lo pensarán, no me quiero despedir de ti sin escucharte con esa guitarra cantarnos algo para el público. Va a ser el embargo. Yo siempre digo que en el mundo se han escrito tres poemas. Primero, Imagine de John Lennon. Segundo, Palabras para Julia de José Antonio Goitizolo. Y tercero, El embargo de José María Gabriel Garán. Los demás son todos una copia. Pues vamos a escuchar El embargo. Vamos a ello. Para todos ustedes, El embargo del gran poeta José María Gabriel y Garán. Señor juez, pase usted más adelante y que entrin, que entrin todo eso. No le dé a usted ansia, no. No le dé a usted miedo. Si venís a Antille y a la afligirla, sos tumbo a la puerta, pero ya, pero ya se ha muerto. Embargal, embargal, esos avíos que aquí, que aquí no hay dinero. Luego están comidas paellas y en botica que panas le sirvieron. Y eso que me queda, porque no me dio tiempo a venderlo, ya me está sobrando, ya, ya me está heriendo. Embargal, ese isacho de pico y esa hoja y clavaje en el techo y esa segureza y ese cacho de liendro. Herramientas que no que di una, ya pa' que las quiero, si tuviera que ganarlo pa' ella, cual esquía me quitaba a mí eso. Pero ya, no que hubo el isacho ni esas hojas y clavaje en el techo, ni esa segureza, ni ese cacho de liendro. Pero a ver, señor juez, que ninguno de esos se ha osado de tocar y a esa cama, ay, hondi, ella se ha muerto, la camita, hondi, yo la he querido, cuando ambos estábamos buenos, la camita, hondi, yo la he cuidado, la camita, donde estuvo su cuerpo cuatro meses y vivo y una noche muerto. Señor juez, señor juez, que ninguno de esos se ha osado de tocar y a esa cama ni un pelo, porque aquí los cinco, delante usted mismo, lleváis sólo todo, todo, menos eso, esas mantas tiene su ol de su cuerpo y me huelen, me huelen a ella, cabe, cabe que la huelen. Se emociona uno. yo lo que así, sí, 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 sí.